¡Suscríbete al canal! Digo, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? Pues digo, voy a comprar algo mixto para tener un poquito de pulso al principio porque si no voy a estar muy, pero que muy mal. Aunque sea esto luego lo vendo y ya está, ¿no? Que me sirva al principio es lo más fundamental. Era ese casco que tampoco lo he cogido nunca, que se supone que me da protecciones físicas cuando tenga completo. Bueno, un rollo extraño que tampoco me viene mucho al tema de lo que yo quiero, pero en fin. ¿Cómo vencemos a esta Neiza? A ver, yo tenía claro una cosa. Kuzembo está bien, ¿vale? Kuzembo está bien. No es el mayor baluarte que haga aquí un daño tremendo, ¿no? Pero, bueno, quitándole un poco de early, que da un poco de risa, en late yo sé que la podía competir de tú a tú y destrozarnos mutuamente. Eso sí. Aquí fijaos como me intenta robar el red, pero yo ando listo y aquí con golpes de sumo, ¡pam! Hago el red, me piro. Esto era muy importante porque ya os digo que quería tener un poquito de potencia en el early para que ya no se lo ganara fácilmente tirando su 1 y con la plus stone que se hubiera comprado, que al menos la pudiera competir un poquito, ¿no? Pero, bueno, un niño aún así. Empezamos bien, robándole al red, pero aquí ya se me ha puesto por encima porque han ido a los minions y yo no. Ya me he quedado sin mana porque soy así, su Kuzembo, y me he quedado sin mana. Y la vida la tengo ahí, ahí. Pero bueno, lo importante es coger la experiencia de los minions, que no me quede por detrás y tocar un poco a la torre, pues claro, ok, ya está, ¿sabes? Tranquilamente nos vamos para base y ya se va rápidamente a hacer mi club. Hace bien, es un tío listo. Y yo por aquí digo, pues nada, ¿qué me comproban? Vamos a comprarnos Cali de mana. Porque viendo que estoy gastando un montón de todo, pues me compro los calices y ya me olvido de eso para el resto de la partida. Era lento, ahí se está haciendo mi blue, ni voy a peleárselo, ¿para qué? Era lento como una tortuga ninja coja. Y bueno, pues aquí principalmente aguantar hasta tener el level 5, intentar sorprenderla si está con poca vida y matarla. Como veréis, los primeros instantes de partida hago una cosa mal con el 3, que bueno, luego lo explico cuando lo haga bien. De momento no os diréis nada, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe y no va a estar pensando en mi partida, que soy tonto. Fijaos ahí, todos los rebotes que me meten y aquí voy a tirarme la ulti, pero bueno, tengo un poquito de defensa física, así que en principio la primera ulti, salvaré totalmente. Fijaos cómo está su vida, fijaos cómo está la mía. Me hacían más daño los minions prácticamente que ella, pero ella tiene el 2, con lo que se puede curar muchísimo, realmente muchísimo, tanto que tengo que tomar decisiones en el futuro. Pero ella tampoco se ha podido descuidar, porque mi super niño pequeñín también mete lo suyo y molesta bastante, así que bueno, estábamos empatados en molestias. Y aquí me tengo que pirar otra vez, porque si no, venga, se trae con el 3, mata, no era el caso. Conseguimos ya el ítem completo, fijaos cómo este ítem ahí abajo va stackeando, va con 2, va con 3, va con 4 y se va a quedar con 5 creo. Sí, hasta 5, cada uno de esos numeritos son 10 más de defensa física, así que ahora estoy con 117, 50 más, o sea, es muchísimo. Y este ítem está bien, porque aparte de darme defensa física, me da damage mágico. Y ese primer golpe, que te puedan meter serio fuerte, 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 pues te lo para genial. Lo que pasa es que si luego te empiezan a pegar, te empiezan a pegar, las stats van cayendo, pim, 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 vas perdiendo 10 de defensa física. Y llega un momento que estás sin defensa física por los stats, y te sientes un poco endeble, ¿no? Pero bueno, como para que me den un poco de early, este ítem está bien. Y sobre todo, ese primer intentón de arrea un fuerte, 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 sí que me lo paraba bien, así que bueno, era el caso. El lanzamiento de tortuga, bueno, así, así. A veces se lo tiraba y la daba bien, y a veces no. Fijaos como yo la bajo la vida, lo que pasa es que ya a mí también. En los primeros instantes, Kuzembo, pues bueno, hago lo que puedo, me defiendo como puedo, sobrevivo, y ya está, soy feliz. Soy una tortuga feliz sobreviviendo. Luego la cosa va a cambiar, y bastante. Pero bueno, ya lo veréis, porque la partida es larguita, así que acomodaros, pero no es cómodo, coger un poquito de agua. Que vienen curvas, vienen curvas. Además, por cierto, me compré el Unduin para cuando cayera de la ulti, y como me tiro el Unduin, porque más o menos por tiempo me podría quitar los últimos dos críticos que me ya le pegan al aire, y va a ser bastante vida. Bueno, el Unduin, bueno. Bueno, desde que lo hacían un poquito de nerf, bueno, no está mal, pero tampoco es así como, uuuh, madre mía, cuánta vida he recuperado. No, 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 no. Tanto como eso, no. Ya tenía el Shell, que es una buena elección, porque claro, yo si Kuzembo, tampoco es que quite unas cantidades de daño increíbles, y se tira el Shell y me jode vivo, porque a lo mejor me quedo a eso de matarla, y no la mato. En fin, sea como fuere, tiro de aquí para hacerme mi Blue, porque no quería, en serio, no quería que se cogiera ya muchísimo level por encima, porque es que no me puedo contestar directamente. Me viene aquí a molestar, y digo, bueno, pues lo voy a hacer en su cara, venga ahí, para mí. Y ahora me hace los pequeñitos, y ahora me voy a ir, en tu cara. Pero fijaos mi vida, como empieza a caer, porque ya me ha dejado sin stats, de la pasiva, del ítem de defensa física, y ahí ya estoy fastidiado, porque no lo mismo tener 115, que tener 75. No es lo mismo en absoluto. Vale, conseguimos sobrevivir, tiramos para base, me compro las botas de cooldown, porque esto también va a ser importante, la build, tener muchísimo cooldown, para tirar cuanto antes el niño tortuga todo el rato. Pum, pum, pu, niño tortuga, niño tortuga, 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 y sobre todo activar el escudo del 2. Que, si bien, tampoco es que se mate ella directamente con cada golpe que me meta, no es como unas espinas, pero se nota, se nota bastante, aparte que reluce el daño. Así que me venía muy bien. Aquí la intento meter con la ulti para dentro, pero no sé por qué me da que la ulti de Kuzembo la han cambiado o algo, porque antes podías hacer el knock-up más hacia donde tú querías, y ahora como que no me ha salido a mí también. Yo tiraba para un lado, pero ya todavía podía seguir andando en la dirección contraria. Bueno, en fin. Seguimos limpiando, fijaos cómo está subida, fijaos cómo va la mía, parece que aquí ya estoy ganando un poco la línea, estoy feliz, parece que estamos remontando. De momento no iba muy tryhard, a ver, soy Kuzembo, vale, voy a ir tryhard, sí. Vamos a ir tryhard porque soy Kuzembo, ya está. Ya lo he dicho dos veces y con tres estaría mareando a la gente. Vamos a poner defensa física ya, pero del tirón. Primero Desplate para tener los cooldowns fundamentales, ya veréis cómo van a ser fundamentales. Y luego seguiremos construyendo con defensa física, ¿por qué? Porque estamos contra Neiza. Es que es Neiza, no me tuvo un personaje que pegue más fuerte que Neiza. Ninguno. En cuanto a la defensa física, mi objetivo era comprar cualquier defensa física que no tuviera vida extra. Porque con la vida extra, si se compraba las Queen 6, me iba a desintegrar directamente. Entonces eso es lo que yo no quería. Tanto Bestplate como un M4Lion venían genial. Y ahora aquí como me explotaba el cielo, pero bueno, me quita más o menos un cuarto de vida porque no me puedo defender bastante bien. Igual no tan bien, ¿no? Porque aunque yo la mato, ella me mata, ella se cura. Y yo no me curo, fijaos cómo está su vida, pero se acaba de curar, se hace que otra vez. Tengo el Unduin todavía, madre mía, madre mía, madre mía. Me intento hacer un poquito de mareo. La tiro aquí, la tortuga a la cabeza, se sigue el Shelf. Me tiro yo, mi propio Shelf, falso. Me tiro un poco el Unduin, Dios mío, que estamos los dos igual. Pero ella está cerca y yo no puedo hacer eso. Porque yo soy un guardián y ella es una estesina y está preparada para matar. Y yo estoy preparado para defender. Así que me mata. ¿Ha ido muy justo? Sí, ha ido justísimo. Pero la diferencia está en que ella se ha curado un montón con el 2 y yo no. Se estaba curando como mucho con el 2, así que pensé... Pues vamos a tener que comprar anti-healing antes o después. Porque es que eso no puede ser. Pero bueno, eso lo pienso un poco más tarde. Yo me muento con una kill, minuto casi 10 de partida, solo un montón de una vez. Pensando lo malo que he sido al principio. Eh, ni tan mal, eh. No nos podemos quejar en absoluto. Porque esto, lo importante es que no nos sirve el Zenith y podamos sobrevivir. Porque ya contra el Minion de Fuego, ahí ya vería un poquito más de lagunas. Pero bueno, no quiero anticipar nada. Me cojo otra vez el Bloop. Importante que el level tampoco nos saque mucho. Solo nos sacamos el level. Pero bueno, tiene el Red. Así que me destroza, fijamos mi vida como cae. La Bloop Pendant se nota bastante. Y mi ítem súper especial con las cargas de defensa física. Que bueno, pues estaba muy bien. Era súper fuerte cuando no me pegaba con nadie. Y cuando Neiza me pegaba, era súper blandenga. Así que era una mierda. Era una mierda. Vale. Aquí se me ataca otra vez. Me ativa las espinas. Pero, pues duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Porque enseguida me la quita. La tuta con la ulti. Dios mío, Dios mío. Que se muere ella. Me muero yo. Aquí tiramos a la carrerilla. Porque la que me metí para dentro. Pero no lo consigo. Y se metía como loca. Pero colega, la torre está a mi favor. Y te mueres. Menos mal. Menos mal. Como veis, las peleas estaban siendo muy, pero que muy ajustadas. Los dos nos matábamos uno a otro. Me da igual que yo vaya más defensivo. Es que me da igual. Soy un tanque. Te voy como me dé la gana. Si ella no me puede quitar mi vida. Pues es un problema. Que se cumple la penetración y ya está. Todo lo he solucionado. Aquí dudaba. Digo, ¿qué me subo? ¿La ulti o el 3? Porque con el 3 la puedo hacer bastante daño. Y el 3 es la clave de toda la jodida partida. Pero me di cuenta demasiado tarde. De verdad. Fue un fallo garrafal. La verdad. Ahí lo admito. Como no se lo juega con Kuzembo. Pues la verdad. No tiene un fallo. Que luego lo veréis. Por vez. Y nada. Seguía. Seguía. Uno, dos. Bueno. Una muerte para cada uno. Se está comprando algo de ataque speed. No sé si yo. Si será. Quin 6 o ejecutor. Igualmente los dos me hacen daño. Pero prefiero el ejecutor. Vengo aquí a robarle al Blue. Por toda mi cara bonita de tortuga. Y ella viene a molestarme. Y yo digo. Pues. Bueno. Según baje del cielo. Me voy a pirar con la carrilla. Y aquí no pasa nada. ¿Sabes? Hasta luego. No me interesaba pelear. Porque todavía no era lo suficientemente duro. Pero ya seguía lo suyo. ¿No? Seguía lo suyo. Y yo aquí. Pues yo limpio un poquito. La pego un poco. La susto. La llevo para atrás. Y ya se va a curar. Así que no pasa nada. Matiño otra vez el 2. Que el 2 estaba guay. Pero dura bastante poquito el 2. Para mi gusto. Matiño aquí las espinas. Pensando que me pegue. Pero no. Se me tira aquí como loca. Y. Uyuyuy. Tienes la vida mal chaval. Tienes la vida mal. Pero te vas a curar un montón. Se tira una poción. Fijaos lo que se va a curar. Tienes la vida. Pero. Se acaba de curar bastante. Me meto otra vez ahí. En el mecapa. En la cabeza. Y. Uf. Contra la pared. Casi casi. Se está a punto de morir. No se muere. No se muere tío. No se muere. No se muere. Sabéis que hay veces. Que hay gente que no quiere morirse. No sabe cuando morirse. Y no se muere nunca. Me meterme. Así. Porque es Neiza. Y me mola un montón. Así que yo me tiro para atrás. Digo. No. Con esta vida no puedo. Aunque tenga el 2. Para hacer un poquito de escudo. No puedo. Se va a hacer el Dread. Ártelo. Ártelo. Que se tiene una maldición. Y antes de eso después vas a morir. Así que tú. Ve y ártelo tranquilamente. Tiramos para base. Seguimos comprando armadura física. Objetivo siguiente. Enemias for Lion. Ahí lo tenemos. Ahora. Yo pensaba una cosa. Digo. A ver. Neiza. Puro crítico. Puro destrozo. Enemias for Lion. Rebota. Espinas. Rebota. Mi 2. Rebota. Uf. Pues muy mal lo tengo que hacer. Para que no se mate ya sola. Ese era mi pensamiento. Digo. Ya está. Ya está. Blanco y en botella. Leche. Pues no. También puede ser el Chata. El caso es que no. El caso es que no. Yo tenía defensa por un tubo. Pero ya tenía ya el Ejecutor. Y pasa que como da reviento. Pero. Eps. Se va a volver a curar. Una poción. Y. Por ver. Mágica. Con el 2. Aparte que con. Mi pequeño. Tortuguín. Ella. Daba básico. 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 Escargaba más la pasiva del 2. Así que más se curaba. Digo aquí. Si viene la enganche. Mejor la intento matar. Venga. Pues la enganchamos. Contra la pared. No he visto golpe contra la pared. La verdad. Pero bueno. Rebote. 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 Se me tira. Tigo las espinas. Digo. Mátate. 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 ¿No? No pasa nada. Tengo una tortuga. Tengo una tortuga. Va. 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 Bueno. Se muere. No se muere. Nada. Neiza seguía. R que R. Que no se quería morir. No se quería morir. Y yo digo. Pues que hago. Que hago. Comprar un poco más de ataque. Porque eso no puede ser. Bancroft. ¿Por qué Bancroft? Porque viendo que siempre estoy con la vida por los suelos. Que me da pasiva. Más damage. Pues Bancroft puede ser una buena opción. Aparte de que me voy a curar un poquito. Aunque sea mínimo. Pero bueno. Simplemente puede estar guay. Para sobrevivir. Pero ya veréis que Bancroft me dura poco. Y aquí. Dios mío. No te mueras. Tranquila. Tranquila. Que la duel. Tanto tiempo como necesitemos. Tanto tiempo que nos da. Si llegamos a la hora. Pues a la hora tranquilamente. No te mueras. Vengo por aquí otra vez. Para hacerme el bluff. Porque ya que haya perdido la torre. Fijaos que solamente una vez. Me he ausentado de torre. Porque estaba mal de vida. Una vez. Y me tira la torre. Esa es Neiza. Neiza. Puro damage. Pero exagerado. Aquí nos pegamos un poco. Digo. He de irme. Pues no. No me voy a ningún lado. Se caso al cielo. Me subo al cielo. Digo. No sé. Yo no quiero pelear. No quiero pelear en principio. Contra la pareja castigada. La tiramos a la albile tortuga a la cabeza. Fijaos que destrozo que me hace. O sea. Tengo doble protección física. Pero es que la da igual. ¿Sabes? Me destroza. Pero un montón. Ahí ha fallado la engancha. Así que consigo librarme. Pero claro. Yo pensando. Joder. Me he ido una vez. Me he tirado la torre. Si me he ido una vez. Me he tirado el fénix. Así que no me puedo ir. Por nada. Aquí me quedo. Con esta vida. Pedazo de vida que tenía increíble. Vamos a ver cómo aguantamos. Porque a lo mejor me mata. Y tira el fénix. Porque esa anahita es así. Se mete. Se mete. Se mete. Y yo pensando que me voy a enganchar. Que no que no. Tiro aquí la tortuga con rebote. Pero el rebote se me va a cuenca. A Córdoba. O más lejos aún. Fallo aquí el enganche con la ulti. Se muere. Se muere. Se muere. Y no te mueras. No te mueras. No te mueras. Que no se muere el tío. Digo. Bueno. Si me engancha todas las espinas todavía. Pero no es el caso. Intento limpiar como puedo. Porque tengo la vida justa para terminar el día. Se cuela. Se cuela. Se cuela. Se cuela. Madre mía. Que se muere sola. Porque se cuela un montón con el 2. Madre mía. Se al 2. Le tira al bebé. Vamos a un bebé. Mátalo. No lo mata tío. No lo mata. Pero se queda con esa vida. Y se salva. Se salva. Era un cuento para no dormir. Porque se salvaba siempre. Fijaos como tiene ya ejecutor. Y tiene el gengi comprado. Así que tiene un poquito más de cooldown. Tiene aguante para mis ataques mágicos. Pero bueno. Así. Le ha conseguido bajar la vida. Y me pregunto si estoy hablando demasiado rápido. Pero es que como está el video como la rápida. Pues es lo que pide el cuerpo. Vale. Vamos a hacer un ser bloop. Yo que sé. Por lo menos. Seguimos estando a la estela de ella. En cuanto a nivel. Haciendo buffos. Robo el suyo cuando puedo. Y cojo el mío. Cuando me dejan. Vale. Que no se está haciendo el minotauro. Porque parece que voy al centro. Así que vamos hacia allá. Que viene. Que viene. Que viene. Me activo aquí los rebotes. Me piro. Porque en este momento de la partida. La verdad. Ella me hacía mucho más daño que yo a ella. Simplemente por la defensa física. Perdón. Mágica que se había comprado. Me estaba dejando un poco inútil. Pero bueno. Así. Fijado su vida. Como poco a poco la cosa. Con la tontería. Pues Kustembo. Va haciendo ahí su trabajito. Pim pam. Pim pam. Un poco entre mi hijo y yo. ¿No? Le va cayendo la vida. Ella nos cativa en pociones. Me ativa aquí las espinas. Vamos que te mueres. Vamos que te mueres. Vamos que te mueres. Ahora si no. Ahora si no. Pues no. Pues no. Pues saco el mundo con el bote nuevo. El tiro al niño. El niño se va otra vez a Córdoba. Fijado en mi vida. Como está cayendo. Se sube aquí por la ulti al cielo. Dios mío. Dios mío. Qué mal veo esto. La intento enganchar. Para meterle para el fénix. Pero primero estaba muy lejos. El segundo. No la engancho. Y. Estamos otra vez igual que antes. Pues qué bien. Vaya. Estamos viviendo un déjà vu aquí. Tremendo. Tengo la vida suficiente. Va a terminar el día. La mando al hijo. Y. Viene más fuerteada. No me puedo ir. No me puedo ir. Porque están aquí los niños. Madre mía. Me lanza aquí como loco. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Me doy la vuelta. Me activo el escudito. Tira al niño otra vez. Me salgo. Digo. Ahora sí. Me das un poquito de respiro. Porque tienes la vida. No te puedes meter. No tienes que mueres. Y llega uno de los momentos cumbres de la partida. Digo. Pero Bancroft no puede ser. Se ha quedado ya tres veces a punto de morir. O cuatro. Y esto no puede seguir así. No se puede seguir curando. Porque con ese poquito que se cura. Más que luego me engancha con el tres. Y me da un básico antes de que yo pueda hacer nada. Me liquida. Así que tenemos que evitar que se cure todo lo posible. Pues que lo evitamos. Dividing Erwin. Me da 80 de mágico. Me da 10 de penetración. Así que me viene bien. En cuanto que eso encaja perfectamente. Y evito que se cure. No me curo yo con el life steal. Pero bueno. Yo qué sé. Soy una tortuga. Tengo un caparazón. Y con que sea duro. Ya con eso debería bastar. En principio. Vale. Aquí me voy a hacer la ulti. Fijaros como. La ulti me hacía daño. Pero no salían ahí. Una cosa que dijera. Madre mía. Te he destrozado. No. En absoluto. Podría aguantarlo bastante bien. De hecho me destrozaba más. Bastante más. Con los básicos normales. Pero. Era todo culpa de mi ítem de defensa física. Que claro. Cuando tengo a tope con 5 cargas. Pues soy la leche. Mía. 297 defensa física. Pero en cuanto que me empiezo a meter con la. Con el 1. El alito rebota a mí. Me baja a 1. Rebota a mí. Me baja en 2. Se acerca a mí. Con el 3. Rebaja 3. Me da un básico. Rebaja 4. Y ya estoy sin defensa física prácticamente. Bueno. Eso sin contar que llevo un best plate. Que llevo un M4L. Pero. El medio intento de defensa física. Como que no valía mucho ya. Vale. Pues lo venderemos. Mando al hijo. Abajo me trae 2. Les damos los 2 igual de vida. Aquí la enchufo. Siempre. 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 Que salía de la pared. De enchufarla y empotrarla contra la pared. Me quitaba. Me activaba perdón. En el 2. Para que si me pegaba. Pues que se rebotara daño. No sé por qué digo. Neiza como si fuera el febrino. Cuando todo el mundo sabe ya. Que Neiza es un tío. Neiza es un tío. Vale. Aquí se me vende. Digo. Lamento para adentro. Lo ha sido. 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 Y ahí está. Perfecto. Macho. Divini Ruin. Venga. Te quiero Divini Ruin. Gracias. Se muere exactamente por eso. Porque no se podía curar tantísimo como antes. Así que. Genial. Digo. Empata 2. Vamos a tirar el ceniz. Esta puede ser la mía para hacer. El threat. El threat. Me viene bien. Perfectamente. Sí. No podemos pedir más. Ven aquí hijo mío. Pega aquí como te enseño yo. Ahí con la manita. Ahí con la zarpa. Y pa pa pa. Perfecto. Salimos rápido. Para limpiar aquí esta oleada. Y tenía un poquito de temor. Porque digo. Ahora que hago. Me quedo. Tiro a la torre. Vaqueo. Se vaya a Minotauri. Mejor me lo tira. ¿Qué hago tío? Bueno. Vamos a vaquear. Vamos a dejar la torre de momento. Tampoco estoy yo aquí muy obsesionado. Hasta que no lleguemos a late. Pero super late. De tirar su torre. ¿Y qué me compro? Penetración. Penetración. Porque tengo que hacerla mucho más daño. Es un ítem que no puedo no comprar. O sea. No puedo comprar todos 6. De defensa física. Porque es que no le hago ni risa. Aparte luego. Para tirar las estructuras. Pues a lo mejor me muero de alasco. Me voy por aquí deprisa. Porque me vuelve a mí la nariz. Que está con el Minotauro. Y no. Fallo. Porque está por el medio. Así que me tengo que dar media vuelta. Tenemos el Red. Así que te hacemos bastante más daño que antes. Tenemos penetración. Así que lo tiene que notar muchísimo. Y digo. Pues vamos a ver cuánto la quito. No ahora. Porque. Con la penetración y con el Red. Cuidado eh. Porque a lo mejor la destruyo. Si hasta entonces. Estamos bajando la vida. Más o menos los dos a la par. Pues ahora que no se cura. Y que tengo el Red. Y que tengo la penetración. Tiene que ser esto la hostia. Pero miró su Will. Y. Oh. Sorpresa. Tiene la Queen 6. Flipa. Os prometo que hasta entonces. Digo. Por lo de último. Luego me viendo. La cosa rara esa del casco. Que me he comprado. Que está que a defensa física. Y me compro. Un Mystical Mainlow. Y mi Daxxedifer que la vi quemando. Pero en cuanto que vi la Queen 6. Dije. No. No. Aborta. Aborta. Porque eso no. De la vida. No puede ser esto. Fijaos aquí. Como poquito a poco. La vida va cayendo. Va cayendo. Va cayendo. Te mueres. No. Te mueres. Te mueres. Te mueres. Te mueres. No te mueres. En serio. En serio. No te vas a morir. No has hecho mi ese favor de morirte. En serio. Bueno tío. Pues nada. Hasta luego. Ucrate. Que lo mata el niño. Lo mata el niño. No. Porque se acaba de curar. Me cago en Neiza. Las Queen 6. Será un problema. Tampoco estaba pegándome ahí a saco. Encima mía todo el rato. En plan. Pan. Pan. Lamento buenos castañazos con el niño. La verdad. Lamento buenos castañazos contra la pared. Es verdad. Pero aquí se atriba las espinas. Me atriba las espinas. Digo. Madre mía. Cuando me subo al cielo. Estoy mortísimo. Dios mío. Ya no se muere. Tío. Ya no se muere. No se muere. No se muere. Falla el 3. Porque ha sido un lerdo. Y vaya mía. Madre mía. Madre mía. Me di la vuelta. Al tiro el niño. Cuanto que lo tenga. Al tiro el niño. Al tiro el niño. No. Al tiro el niño. No. Porque. Me mata. Y me mata. Me mata. Tenía ella la vida. Como yo. Pero. Ella se cura un poquito. Aunque sea. Por el eliminiruin. Pero se cura. Y yo no. Así que. Vale. Pues nada. De morir ella. A morir yo. Y ya sabéis lo que pasa. ¿No? Si Neiza. Va. A la estructura. La estructura. Cae rendida a ella. Pues nada. Voy a perder el fénix. Así. Primera vez que llega la torre. Me quedo sin torre. Primera vez que llega el fénix. Me quedo sin fénix. Y espérate que no vaya a finisear. No. Me está robando el blue. Que la veo por ahí. Por una esquinita. En fin. Venemos ya el casco. Y me compro. Sí. 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 Ah. Maduras petral. O sea. Ya más tryhard no puedo ser. Bueno. En realidad no voy tryhard. Voy de Kuzembo. Kuzembo es un support. Y los support compran defensa. Así que voy normal. Esto es. No. Y de hecho. Bastante ofensivo voy. Que me he comprado silenzar. Pero ya me dirás tú. Que Kuzembo es normal. Se compra silenzar. Sí. Vale. Estamos aquí con tramión de fuego. Bueno. En principio. Termino matando. Pero. Si está por aquí Neiza revoloteando. Iba a ser ya en problemilla. No está el red. Lástima. Creo que se lo ha hecho ella en algún momento. Que yo no me da cuenta. Y. Bueno. Digo. Vamos a limpiar lo que sea. Y tiro para atrás. Y vamos a. A comprar un poco de pociones. O algo. ¿No? Porque es que. No me está saliendo esto demasiado bien. Ah. Por cierto. Que no lo he dicho. Que era de la liga platino esa Neiza. Sí. Sí. Neiza maestría 10. De la liga platino de las Neizas. Por favor. Liga platino de Neizas. ¿Vale? No. No el jugador. Neiza. Esta Neiza. De entre todas las Neizas. Está la liga platino. Lo digo. Porque siempre hay alguno que no lo entiende. Y me dice que es un flipado. Vale. Fijaos aquí lo que la quito de vida. La madura espectral está bien. Porque te da una pasiva chula. ¿No? Que si ya es una Fer casi a lo loco. Pues. Se la aparece el Fer. Y. Se retira. Y en ese tiempo la puedo enchufar bastante bien. Lo que pasa es que si me tira el anillo. La pasiva de la madura espectral salta. Y ya está. Me queda sin Fer. Así que. Me lo podía desactivar. Bastante. Bastante sencillo. Fijaos aquí la vida que tiene. Joder. No te mueres hijo. No te mueres. Es que estás durito durito. Vale. Aquí mando el hijo. Otra vez a Foncarral por lo menos. Si tengo que volverme. Porque me están haciendo finis por aquí los minions. Que no me había dado cuenta. Y se libra Neiza. Se libra Neiza. Se la está jugando muchísimo. Porque no tiene vida. Aunque se acaba de curar un porrón. Pero bueno. Y fijaos. Ahí está la clave. Ahí está la clave de la partida. Ahí está la clave de la partida. Kuzembo. ¿Cómo hace más daño con el 3? ¿Y por qué no lo he hecho antes? No lo sé. No haya caído en ello. Kuzembo. Hace más daño. Si cuando te coge. Aparte de empotrarte contra la pared. Te empotra contra todos los minions. Pa 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 pa. Subida. También hace pa pa pa. Y se va para abajo. Así que a partir de ese momento. Ya veréis. Como ya queda parado. Delante de los minions de ella. Esperando que me enchufe con el 3. Que se acerque. Y entonces. Pa 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 pa. Hacemos el trenecito hacia delante. Y te empotro contra todos los minions. Pero con mucho placer y mucho gusto. Vale. Vuelvo a base. Me compro la mejora de Lunduin. Yo creo que estamos bien ya con esta. Con esta build. Fijaos ella que se ha comprado el escudo cambiante. Diréis. ¿Para qué se compra el escudo cambiante? Joder. Porque hará 70 de ataque físico. Y aparte ha dado un poquito de defensa física. También contra los minions. Que puede ser importante. Porque yo muchas veces la meto contra los minions. Porque los minions ataque. Y de esta forma le va a quitar mucho menos vida. Así que es una compra inteligente. Dentro de que podría comprarse otra cosa mejor. Pero el escudo cambiante no es una mala compra en absoluto. Aquí ya me respawné al fénix. Y yo viendo ya que no hay minion de fuego. Digo. Pues ya está. Hemos llegado super late. Y a partir de aquí. Tengo que ganar yo a esta neyza. Sea como sea. Yo ahora mismo soy mejor que ella. Solamente tengo que hacerlo bien. Y ya sabemos cómo hacerlo bien. Tenemos que estamparla contra todos sus minions. Tenemos que hacer eso. Y ya está. Vale. Salimos a por ella. Porque ya no tenía miedo. Ya voy yo full build. Ya me da igual todo. ¿Sabes? Y aquí me enganchan. Me da tiempo que tirar el 3. Me sube. Pero vale. Un poco me da gran cosa de vida. Y papapapai. Contra los 3 minions delanteros. También tengo que por la ulti. Fijaos cómo está ya de vida. Lástima que falle otra vez a mi hijo pequeño. Que lo mando muy lejos. Y bueno. Bueno. Pero fijaos su vida y fijaos la mía. Ya habíamos llegado al terreno de la partida. Uff. Fijaos ahí por favor. Es que no se muere. Es que hay gente que tiene complejo de vivo. Y nada. Me gusta estar vivo. Es increíble. Ya fijaos dónde estábamos en el minuto de partida. Que es el minuto 27. 3 a 3. Me ha tirado el fénix. Pero lo hemos conseguido recuperar y aguantar bastante bien. No hemos vivido ninguna situación de vida o muerte con el titán. Y estábamos bastante bien. O sea. Ahora mismo me indica preocupación. Es que no hiciera yo over stand. De estar súper lejos. Y que no tuviera algún tipo de sustain con el que recuperar manado vida. ¿Sabes? Que me hubiera vendido. Salvo eso yo me encontraba fuerte. Y más. Y así con los minions. Porque como aquí. Fijaos. Pum, pum, pum. Contra los minions. Pum, pum, pum. La quitamos un cuarto de vida. Y me siento el custenbo más fuerte del mundo. Ahí ha tirado bien al hijo. Fijaos, fijaos, fijaos. Como ya la estamos comiendo la cabeza contra el suelo. Y pum, 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 pum. No te mueres. No, no te mueres. No, no, no. No te mueras. No te mueras. No te mueras. No te mueras. No. No te mueras. No. No te mueras. No. Me cago en el niño. El niño tiene que echar más músculo porque es que pega flojo, eh. Pega flojo el niño. Digo, vale. Momento de irnos. Pero antes que se saldre me lo cojo. Lástima que no se saldre, tío. Pero estábamos bien, eh. Estabamos bien. Siempre que estuviera yo con minions para poder estamparla contra ellos, estaba muy bien. Y ahora, pues os podéis imaginar por qué ha durado una hora la partida. Porque no quería morir ella. Y por qué yo sí que ozembo. Ya está. Por esas dos cosas. Pero por aquí, digo, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, sí. Venga. ¿Qué tal Neiza? ¿Todo bien? Venga, niño. Venga, ahí juega con la ticada de Neiza. La pepa aquí contra el Minotauro. Digo, no te la puedo creer. En serio. Se le da un golpe. Muerte. 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 Ja, ja, ja. Tío, que no se muere. No me da con el anillo, así que no tengo slow. Digo, la voy a tener aquí con el anillo de capa. Vamos ahora sí. Ahora sí, ahora sí, te tiene que morir, te tiene que morir, ¿no? Se muere, se muere, se muere, se muere. No se muere, tío. No se muere. Esto no se muere. No se muere, tío. No se muere. Ahora sí, ahora sí. No, tío. Contra la vagina. Soy retrasada mental y todo lo que haga falta. En serio. ¿Cuántas veces estaba a punto de morir y no? O sea, esta Neiza tenía más suerte imposible. Esa amiga de alguna freya que me enfrenta a ella, que es que no se quiere morir. En fin, digo, ahora el red sí, ¿no? Venga, ahora sí el red. Vamos recuperando nuestra suerte. Es tanto las veces que se ha quedado con esa vida, que ya veréis, que luego me pienso en hacer una sustitución en la build de quitar una cosa y comprar otra. Pero cuidado, porque esa mejor ha sido mi perdición, ¿eh? Yo no quiero atalantar nada. Pero sigamos aquí enfrentándonos. Ahí vijaos cómo ha saltado el fer de la madura espectral. Había venido muy bien, porque la verdad he conseguido separarme de ella. Y nada, seguimos aquí. Pim, pam, que pum, que pam, que pen, que pul. Bueno, o sea, manda al hijo, que el hijo nunca ha dado a golpe de frente, porque no sé, le gusta ir por detrás. Me engancha aquí, digo, pues te cancha ya teis, ¿eh? Si para enganchar tenemos aquí todos nuestras skills. Y bueno, bueno, pues aquí vamos a estar continuando jugando. Otra vez ahora ahí el hijo sí bien de frente, 145 menos. Tampoco la quitaba muchísimo, pero poquito a poco le iba bajando. Date cuenta que es un asesino que tampoco tiene la vida más grande del mundo. Aquí se me viene, digo, pues contra dominión, pum, 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 pum. No tengo la ulti, no tengo nada, pues la presidimos un poco, pero nada. La tía se escapaba y se curaba y hacía lo que daba la gana. Se me parece que hay un rapético contra los minions. Pero no quería morir, no quería morir, da igual lo que hiciera. Da igual cuántas veces me lo jugara y en qué proporción épica me la jugara ahí metiéndome abajo del penis, que le daba igual. Te la estás jugando poco porque tiene estrellas de amadura física. No sé, no sé. Pero me meto debajo del penis, que eso quieras que no es peligroso. Otra vez contra la pared, me pongo en el medio, digo, hago un bodyblock aquí con los minions, con el espíritu santo se hace falta. Madre mía, tío, que es que no se van a morir nunca, en serio. Vamos a ir con el niño, con la ulti. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Oh, por favor! Que yo creo que se ha matado porque me ha atacado y como tenía puesto el escudo del 2, pues se ha matado sola. Digo, ya está. Es ese momento que estaba esperando a la media hora de hacer intentos, esas intentos. Digo, ahora sí, tiro el fénix y me crono. Pero me empieza a dar lagazos, me empieza a dar lagazos, como siempre, en el mejor momento. Y no me preguntéis por qué, pero de repente era un completo inútil para limpiar minions. Pero, ¿inútil? Vale, es que, fijaos, eh. Minions contra minions. Minions, y ellos limpiaban ante los minions que yo, limpiando los minions de ella. Increíble, o sea, no le he podido tocar nada al fénix, nada. O sea, ha sido tremendo lo inútil que era para limpiar minions. No sé cómo ha pasado. Me compro poti de damage, compro sustain para aguantar más con el tema de la vida. Porque de maná en principio estaba muy bien. No lo estaba gastando ni de coña. Y nada, otra vez, tío, otra vez. Tenemos que conseguir matarla de nuevo, vamos 4-3. Está consiguiendo, costando la vida matarla. Y cuando la consigo matar, luego no consigo hacer nada con el fénix. Esto se hace una risa, pero bueno. Me tiran aquí la ulti de primera. Fijaos que lo que me quita es irrisorio prácticamente. Y yo la empiezo a chufar, la empiezo a chufar, la empiezo a chufar. Me doy bien ruin, no te puedes jurar, amiga. Pum, 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 pum. Fijaos la vida, cómo la tengo ya contra la pared castigada. Te mueres, ¿no? Te mueres, sí. Te mueres, ¿no? Muérete, muérete. Se muere, se muere. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, parece que está aprendiendo ya a jugar con Kuzembo. Vamos, que está en la buena, está en la buena. Tenemos que meter aquí todos los minions y limpiar. Limpiar como sea de tirar el fénix. Pero, en serio. Era incapaz de limpiar minions normales, ¿eh? Fijaos. Tiro aquí el 3, luego tiro el niño. El niño me ha salido una carámbola extraña. No me preguntéis por qué aquí nadie limpia. Digo, ya le he empiezo a pegar ya al fénix. Pero es que no había manera. No había manera. Y encima han quedado dos minions de ella que me pegan a mí. Yo estaba flipando. O sea, en serio, digo, es que no soy capaz de limpiar minions. Penoso, de verdad. Pero es que no solamente con eso, sino que era ahora la jungla. No me preguntéis por qué la jungla tampoco la mataba, tío. Te dará más tiempo en hacer la jungla ahora que al principio de la partida. Ya veréis, ya veréis, ¿eh? O sea, muy penoso todo. No sé por qué, no sé qué pasaba. No entiendo si es que estaba restando poder o algo. No sé qué pasaba. Me compro poti de damage. Porque yo no soy un cagado, ¿sabes? Si un Kuzembo tengo que para la zona, así que hace falta damage. Vamos con poti pequeña de damage y con poti grande de damage. Digo, ahora la pillo, la reviento y tiro el fénix, ¿no? Mira, pero todavía queda un último intento. Se tira el shell y me deja aquí colgado contra los minions. Increíble, increíble. O sea, le acabamos de meter una paliza, uno contra uno, que lo ha flipado en colores y en clorines. O sea, ha sido increíble esa paliza que le hemos metido. Pero no ha salido de nada porque se ha vuelto a escapar con un hilo de vida. O sea, no me lo explico, no me lo explico, no lo entiendo. No sé, yo creo que soy muy malo realmente y por eso se me escapan con esa vida porque no es normal. O sea, no es normal. ¿Cuántas veces ya se ha escapado con esa vida de risa? Pero bueno, en fin. Venga, venga, como antes, como al principio. Hay que matar otra vez de cero. De 100 a cero, quitarla toda la vida. Que pereza ya, 36 minutos de partida. Seguía estrellándole a mi hijo contra su cara, pero oye, que no había forma. Aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Se me escapa antes de que la pueda meter contra la pared. Ese Kaku Zemo en un parche le me dieron una actualización que permite girar mucho mejor. Cuando lo llevas con el 3 a alguien, puedes girar mucho antes. Y un ángulo mucho más cerrado para meterle contra la pared. Y aquí fijaros como espero que venga. Y pam, 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 contra los minions. Venga, 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 venga. Otra vez el niño delante. Venga, atácame, atácame, atácame. Que me da cosquillitas y me hace risa. Y Dios mío, no, por favor, por favor. Que lo que es suerte que tiene. Madre mía, madre mía, madre mía. Otra vez, otra vez, otra vez. Pues nada, seguimos. Fijaros ahora, macho, como limpio mucho mejor los minions. Que cuando estoy metido dentro del fénix. Yo no entiendo si el fénix les da bonificaciones y se vuelven más fuertes. O no sé, es que no, no, no. No he acabado de limpiarlo, en serio. A ver, que damage tengo. Tengo las botas, tengo Diviniruin y tengo el silenzar. A ver, son tres de damage y tres de defensa. Pues voy mixto. Eso de toda la vida, mixto. Digo, aquí te espero, aquí te mato. Pim, pam, pim, pam, pí, pam. Pégame, pégame, pégame. Que te voy a reventar, chavalín. Digo, a ver si viene. Y te hago otra vez lo mismo. Debo potrarte otra vez. Pero si no vienes tú, voy yo. Madre mía, le quito la vida. Le quito una 69, 69. Vamos con la ulti. Si me tengo que meter, me meto. Me da igual, tanqueo. Tiramos al niño otra vez. El niño hace una mierda. Se me revela aquí. Viene a travesar por mí. Digo, aquí hago otro tres. Porque cuando voy a meter, me llevo a jugar feliz. Sigo pegando, sigo pegando. Fijaos ya con la vida que estaba siempre jugando con esa vida. Porque sabe que en el dolor se puede curar bastante en cualquier momento. Otra vez la misma línea de la cara. Me sale otra vez la madura espectral. La madura espectral me la compra más que nada porque no me da vida. Y porque me da defensa física y ya está. No la quería ni por la pasiva ni por nada más. Simplemente porque era para acumular una defensa física. Era lo que más daba que no me diera vida. Así que era lo que me dejó como niño. Aquí viene y fijaos como me va a robar el primer bufito. Sí. Me tira la ulti, me hace nada, una risa. Pero cae, la empuja con la pared y... Le da un básico y se lo carga porque es meiza y quita un montón. Se va por aquí la pava que la manda al niño. El niño la atrapa. El niño la entretiene. Yo la empuja cuando te la pared. Pero le salta a través ahí el escudito del Burkwar. Y cuando te crees que ya no le ha quedado más el escudito se tirará al cielo. Pero bueno, en fin. Otra vez el niño que la coge. Vamos a la sin niño, a la sin niño. Ahora sí. No hombre, que le ha quedado el segundo escudito. Venga, fiesta. Por nada. No se muere. Y no se muere, tío. No se muere y no se muere. No se muere. Y ahora me voy a repetir más porque hay gente que no quiere morirse y no se muere. Por favor, vámonos para la base que tenemos que recuperar un poco de vida. Tenemos que coger pociones y sustain aquí a mansalva. Porrillo. Venga, un poco más ahí de damage mágico con la poti. Es que ya había pasado tanto tiempo que las potis se me pasaban, ¿sabes? Cumplían. Caducaban las potis. Minuto 40 de partida y aún queda, aún queda, ¿eh? Tranquilos que aún queda. Madre mía. Digo, es que en alguna de estas... Fijaros ahí otra vez contra los niños, cómo la bajamos bien la vida. En alguna de estas la tengo que matar y tengo que tirar el tenis, tío. Yo sé que soy capaz. Aquí motivo las respinas, quizás un poco temprano. Pero bueno, yo esperaba que me pegara más de lo que la he hecho realmente. Aquí otra vez me tocó contra la pared. Seguimos, seguimos. Hago un poco del tiempo. Otra vez el niño con la cara. No, que no sale. Me subo al cielo. Estoy bien. Aguanto de momento bien. Me tiro el un duro y me curo una mierda, una porquería. Una... Una misteria, me curo. Y la seguimos pegando. La estamos destrozando. Los niños están haciendo su trabajo. Tengo al niño, tengo al niño, el niño, el niño, el niño. Y el niño, pues, fue el 100. Fue el presidente. Ya está. En línea de capa va a ser presidente de cualquier país en cualquier día de estos. Porque se acaba de cargar el analista. Y yo se me he agradecido. Y me lo voy a compensar de esa forma. Digo, venga, este tiene que ser la mía. Ahora sí. Vamos, vamos, tío, vamos. Pero es que estoy súper lejísimo. O sea, hasta que lleve los niños allí. Y con la velocidad mía de limpiar niños. Pues a lo mejor no llego nunca, ¿no? Pero bueno, eran 32 segundos. Tenemos que intentarlo al menos. Yo qué sé. Es que la opción de hacer el Minotauro, la verdad, no lo veía. O sea, yo no veía un Minotauro contra una Tortuga. A ver quién gana. No lo veía, la verdad. Qué sé, 16 segundos. Hay tiempo, hay tiempo. Venga, que tanqueo. Lo que haga falta, lo mato antes de que entren los míos. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 tío. Vamos, ya, coño. Por favor, que quiero tirar esto un día. Esto ya se había curado lo que le había quitado de antes. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Neiza sale. Digo, pues nada, me tengo que ir. Muy bien. Lo hemos dejado igual que estaba hace 10 minutos. Genial, oye, genial. Se ve que en la partida estoy avanzando un montón. No está aquí el Red porque todavía no respawné. Le queda poquito, pero yo me tengo que ir porque tengo más la vida. Así que nada. Otra vez para ese tío. No me cambio nada, pero me compro un bot y damage grande. Quizás debería haber comprado la defensa, quizás. Pero es que, claro, como siempre se estaba quedando ese poquito de morir. Pues digo, más damage. Más damage, ese poquito se cae y ya está. Se me ha metido para el Red, se va a hacer el Red. No me da tiempo a llegar porque ya se lo carga de dos críticos y ya está. O bueno, dos críticos en el supuesto caso que llevara crítico. Que como no lo llevaba, pues no lo daba crítico. Al menos en la ulti, que sí queda crítico sí o sí. Pero, ya me dirás tú, una neiza de maestría 10 con la Liga de Platino y no sé qué leches. Y va sin crítico. Pues bueno, ella sabrá. Igualmente no pegaba flojo, ¿no? Pero el crítico yo creo que era bastante disporadante. Aunque creo que ella pensó lo que yo pensé. Aquí se metió otra vez, digo, pues contra los minions. Pensé lo que yo pensé al principio. Como le meto a un crítico y se active todo, mejor me mato yo sola. Pues seguramente. Así que yo creo que por ese motivo no se hizo crítico. Podría ser un arma de doble filo que me mataría a mí o que la maté yo a ella con un rebote. Así que bueno. Tampoco le iba mal así. Lo que pasa es que ahora mismo le estaba cogiendo yo mucha ventaja. Porque fijaos ahora mismo como la tengo. Digo, venga, está en la buena, está en la buena, está en la buena. Ya ha saltado la pasiva del bulwark. Me cago en el bulwark. Tío, es que cuando no tenía la pasiva tenía la ocupación del 2 y cuando ya se la acababa todo tenía el shell. Pues ya me dirás, tú macho, es que no consigo avanzar nada. ¿Qué tal vez? Digo, pues venga, me meto para adentro. Lo que haga falta, ¿eh? Yo no es que activo en medios ni en nada. Tiro para adelante como los de alicante. Nada, me tengo que dar la vuelta porque no hay forma, no hay forma. Aquí me arriesgo un poco porque tengo la vida, bueno, al 70% quizás. Y ella va a venir full. Bueno, tenía pociones. De hecho, me tiro aquí una de las multipotions porque no quería gastar las otras para reservarlas y que me diera un poquito más de vida. Y nada, digo, pues que venga como siempre y me pongo adentro de los minions y hacemos, repetimos otra vez el proceso hasta que en un momento de estos dados, pues la consiga matar. 44 minutos de partida. Me tiro aquí esto. Digo, venga, otra vez. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Se ha curado un montón. Me activo aquí el rebote. Se hace daño, se tiene que alejar. Fijaos ya como tiene la vida. Que os he mostrado la mía porque ya estaba mal al principio. Tiro a la ulti. Vamos, 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 vamos. Los dos con la mitad de la vida. Madre mía, como me la estoy jugando. Pero ya también. Dios mío, otra vez la empotro. Vamos, chavales. Te ativo con las dos espinas porque nos da vergüenza y miedo. Y pum. Madre mía. Madre mía. Y está el nubecapa aquí. Le metió con toda concha ahí en toda la cabeza del niño. Y me la cargo por fin. Digo, joder, esa tiene que ser la buena ya, por fin, ¿no? Ha llegado un momento que va a estar Neiza un minuto sin poder salir respawnear y tampoco le voy a tirar al fénix. Así que está tres. Digo, esa tiene que ser la buena, por favor, por favor. Venga ya. A ver, vamos. Quitamos minions. Quitamos minions. Tengo poti grande. No tengo pequeña, pero tengo la grande. Yo que sé. Vamos, venga, que está la buena, chavales. Me mando por ahí al niño para que vaya haciendo yo que sé, que vaya haciendo algo, yo que sé. Quien se entretenga, se salen los tres niños, que juegue con ellos. Y ahora sí que sí, por fin. Por favor, lo que ha costado consigo tirar al fénix, maldita sea. De verdad, estaba ya sudando. 45 minutos de partida, 7 a 3. Remontada contra esta Neiza. Que, cuando pique la patina, la verdad, me asustó un poco. Porque digo, joder. A una vez que me jugó Genbo, me tocaba contra un tío súper complicado, ¿no? Pero, bueno, Genbo tiene sus artimayas, sus truquitos, sus formas de hacerlo. Y Dios mío que viene, ¿no? No, no me han venido. Vale, venga, no pasa nada, chavales. Tenemos minions de fuego. Tenemos minions de fuego y todo el mundo sabe que voy a morir por la maldición de los minions de fuego. Pero dejándose al margen está muy bien. Salimos de nuevo, regenero la poti grande de damage. Y nada, salimos. De vez en cuando iba mirando a ver si hacía cambios en la build. Porque si hacía un cambio ella, yo puedo hacer un counter del cambio. Pues lo hago y ya está. Vengo por aquí porque podría estar haciéndose el minotauro, pero no. Vuelvo a la línea y me fijo a ver qué tal limpia los minions de fuego. Pues bueno, no limpia mal. Como tiene el escudo cambiado, tiene un poquito de defensa física. No es suficiente. ¿Qué pasa ahí? Como ahora la madura está entrando, ha venido muy, pero que muy bien. Me puedo poner medio para que no trate de huir. Venga, 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 venga. La intento tirar contra los minions. Pero el knock-up como que no responde muy bien hacia la dirección que yo quiero que vaya. Empieza aquí a marea, se cura un poco, los minions atacando. El niño atacando. Dios mío, que se muera ya, por favor. Por favor, se muere, en serio. Se da la vuelta, Dios mío, como se la juega también esta Neiza. Y nada, por nada, venga. Por nada, los minions se van haciendo finish y yo me horría aquí un poco. Por favor, es que en serio. No hay derecho, no hay derecho. ¿Cuántas veces se ha quedado a un hilo de morir? Y encima le ha quedado el shell. Cuando estaba cerca, que es que ni llegaba a la carrilla, ¿no? Que poco más y me meto yo en la fuente con ella. Pero es que encima de no llegar tenía el shell. Que bueno, como parte positiva se lo ha gastado. Pues da gracias a Dios. En fin, continuamos. Tenemos un minion de fuego, no estamos consiguiendo nada de momento. Pero bueno, la premisa es la misma. Si se queda por mí, la revienta aquí contra el minion de ella. Y como son de fuego ahora, pues tienen que hacer la guardaña. Tiene que morirse en algún momento, joder. Que tiene que morirse. Tan sencillo como que tiene que morirse en algún momento. Aquí se tira otra vez con la ulti. Yo no había críticos por ningún lado. No sé, una cosa muy rara, la verdad. Tío, aquí quedaba ulti, la mía, me dudas para entrar. Venga, venga, otra vez que estás cumbido de vida. Se pula otra vez. A ver, la pava se va a jugar muy bien. O el pavo o lo que fuera esto se va a jugar muy bien. Veo por aquí que ya está hasta a punto de responder a todos. Porque me lo voy a quedar por aquí. Tengo poca vida, pero bueno. Tenemos por aquí al niño para que entretenga y moleste. Se me tira a ella, pero consigue tirar a través del fénix. Y de hecho vamos a hacer ataque, pero tampoco vamos a ver los locos. Fijaos, como ya le quitaron, ya la mitad de la vida. Seguimos presionando, seguimos presionando. Vamos, vamos contra la pared otra vez. Tengo el niño, el niño otra vez revienta. Vamos al minion de fuego, vamos al minion de fuego. Se muere, no, se muere sí, se muere no. Otra vez se va con esa vida, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va siempre con esa vida? ¿Por qué? Yo no sabía ya qué hacer, no sabía de verdad qué hacer. Fijaos aquí cómo voy con potido de damage. Y soy incapaz de hacer un buffo rápido, en serio. Es que tardo hace cinco años en hacerme un buffo. Soy incapaz de matar a un minion, soy malísimo. Madre mía, vamos para base, que quiero llorar, quiero llorar. Que es que no consigo nada. Llega un momento importante. Porque ahí ya estaba pensando, digo, en serio. Es que se me está quedando con esa vida todo el rato. Tengo que vender Divinity Ruin y comprar el Bancroft. Aunque el Bancroft me va a dar mucho más damage. Son 20 más de base. Más todo lo que tenga yo de la vida perdida. Más que me va a subir el tanto por ciento de la pasiva. Digo, eso, te tengo que reventar sí o sí. Fijaos cómo se ha comprado el garrote ese, el torturador. Para refrescar cooldowns cada vez que me meta con skills o con básicos, no sé como quiera. Y bueno, está bien, ¿no? Que haga ese cambio, ¿no? Porque si no me han funcionado las cosas, tienen que variar. Además, por el estilo mío. Otra vez aquí, otra vez. Macho, la va a jugar la vida. Digo, a ver si ya por filo el millón de fuego llegan aquí al Titán y hacen algo. En serio, que empiecen a hacerle foco. Porque es que no hay forma. Tira el niño para que meta al Titán al tobillo. Pero es que tampoco. Nada. Bueno, por suerte el Titán va cayendo poco a poco. Digo, bueno, pues poquito a poco irá cayendo esto. Vamos a tardar aquí 5 vidas enteras. Pero al final conseguiré la partida. Fijaos ya como van 50 minutos de partida. El pavo tendría que estar desesperado porque es que nunca se ha encontrado un antortuva que le sea tan dura como esta. Y sería un Dichando de aquí. Entre millón de fuego que no hacía nada entre yo, que tampoco lo hacía mucho. Y cuando se lo hacía, se escapaba. Pues nada, oye. Vengo aquí a pegar un poco al Titán. Pero soy súper listo y lo reinicio. Genial. Perfecto. Vale. Le hemos reiniciado un poco la vida al Titán. Genial. Así soy yo. Madre mía, madre mía. Y estaba viendo que el Fenix me responó otra vez. Y al final el Fenix por lo que fuera me mata. Ya que lo estaba viendo. Todavía no haya muerto con millón de fuego. Digo, joder, qué rol está haciendo que no haya muerto todavía por millón de fuego. La maldición a ver si no se va a cumplir esta vez. La tiro aquí para atrás. Digo, mocha, un millón de fuego. Que la hagan foco ya de una vez, colega. Cuando lleve enfrente al millón de fuego, le mata en dos segundos. Si ella con uno de defensa mixta, que es que la da 15, creo, de defensa física, con eso ya está aguantando. Y por aquí el Fenix con la espalda, menos mal que tengo un millón de fuego. Tiramos otra vez el Fenix por tercera vez, colega. Yo estaba ya flipando. Digo, en serio. Aquí me voy a tener que llamar a alguien. Me voy a tener que llamar a Winter o algo para que venga. Y la deje vendida. Y así me la puedo acargar en una traición de Winter. Porque si no, si no hay forma. Por favor, tiro ahí al niño otra vez. Yo ya estoy retrocediendo porque por lo menos he tirado el Fenix y ya... Bueno, pues tenemos un rato más de millón de fuego. Aquí me lo para, así que digo, pues nada, vamos a limpiar. Vamos a limpiar, vamos a limpiar. Que a lo mejor me la limpio a ella. Me la limpio a ella, que sí, que no, que tengo un chaparrón. Pues nada, oye, que no consigo hacer nada. Es que nada, me lo mata antes y aguanta lo que no está escrito. Se cura la Virgen escrita en verso. Es que yo flipo, en serio. Flipo. ¿Qué les pasa a mis minions de fuego? ¿Por qué no hacen daño? De verdad, porque... Otra vez, digo, venga. Vete ahí con ellos. Que la maten, que la maten. Es que no la quitan vida. Es increíble. Se activa las espinas, está a punto de morir. Estoy a punto de morir. Yo, Dios mío, que muerde los dos. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Tiene un niño. El niño no sale. Y termino muriendo yo. Grandioso. Grandioso. Como décima, un décima o doceava vez que la pava se queda con esa vida ridícula. Y encima muero yo. Digo, pues ya está. Ya está. Adiós, Diviniruin. Se está curando, está haciendo... Yo no sé lo que está haciendo, pero lo está haciendo y está aguantando un montón. Tenemos que ir con el Bancroft. Tenemos que ir con el Bancroft. Se va a curar más, pero yo voy a meter mucho más. Y en algún momento, por lo que sea, si se me ha dado flauta, me la cargaré. Y ganaremos la partida, ¿no? 53 minutos. Muerto yo. 7-4. Genial. Estas son las duels que hacen épocas, ¿sí? Yo estoy viendo a todos que estáis poniendo para ver el vídeo en reproducción por dos. Para verlo más rápido. Tenía dudas. Porque buscaba algo que fuera mixto, que me diera defensa física y que me diera power. Pero todo lo mixto me da vida. Y yo no quiero vida, porque con las Quincy me mata mucho antes. Así que nada, venga. Salimos de nuevo. Le queda un cuarto para respawnear a su Fenix. Yo ya estaba un poco desesperado, la verdad. Digo, macho. Es que veo que al final ya voy a meter la gamba en algún sitio estúpido y me voy a terminar matando. Fijaos aquí como tengo que hacer el buffo rápido para ir rápidamente a tirar el Fenix, que está respawneando. 5 años en hacerme el Red. Pero es que cada vez tenía menos dama yo. ¿Qué, tío? Es que, en serio. Fijaos, ¿eh? Pues nada, aquí, tranquilamente, haciéndome un Red. En el minuto 54 de partida y que tardó 3 años en hacérmelo. Y tengo que dejar los pequeños porque es que si no, pierdo los últimos millón de fuego, en serio. Respawnear al Fenix. Me queda una leada por detrás por la espalda, así que bueno, estamos bien en principio. Madre mía, ya tenía la mitad de la vida. Aquí la salta bien la medulla espectral, la despista, la empodo contra la pared, pero no es suficiente. Sigue sin ser suficiente. Yo me curo un poco más de vida ahora con cada básico, así que estamos bien en ese sentido. Y aquí se viene con todo. Digo, me he tirado con ulti para asustarla que los millón de fuego hagan algo de una puñetada vez. Y yo tiro esto mientras. Pero bueno, los millón de fuego no hacen nada y soy yo el que está a punto de morir. La consigo tirar del Fenix, la cojo, la empodro, la reviento, la pego, me pongo por el medio, intento que no huya. Se tira las espinas, yo quiero esperar para mis espinas ahora. Venga, 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 la empodro. Ahora sí tiene que morir, se tiene... Bueno, pues nada, no mueras, no mueras, no pasa nada. Si ya se acostumbraba, si me lo has hecho ya como, yo que sé, 14 veces o 15, pues nada, no pasa nada. Vengo por aquí pero pienso... Ah, mucha gente ha muerto por un blue. Nada, vámonos para la base. Por favor. ¿En serio? Que ya alguien termine esto. Yo no sé cómo terminarlo, de verdad, que si no sé. Compramos potis, tenemos potis de damage pequeña porque es que ya se me acaba hasta el oro para comprarme la de grande. La he comprado como tres veces, en serio, tres veces y no ha subido nada. Increíble. Salimos de nuevo, tengo ya 22 segundos del red, se me está acabando, pero es que tampoco puedo hacer más por ir más rápido. Venga ahí, pam, 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 compro todos los minions, venga, vamos con la ulti, pum, 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 esta revendita. Pego, pego, me dura espectral, pego, no engancho, niño, engancho, pego, empotro, me pongo en el medio, bodyblock, pego, 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 pego. No muere, que dios, que no muere, en serio, no muere. ¿Qué más tengo que hacer? Pero, decidme, ¿qué más tengo que hacer? En serio, esto era desesperante. Y los minions de fuego que están aquí, digo, que están cerca, podrán tocar al titán, que el titán es a 100% de vida. Pregúntale tú cómo es a 100% de vida, se ha curado, por arte de magia. Bueno, nada, oye, eh, estamos igual que hace 20 minutos, no pasa nada, chavales. La empuerto otra vez, me voy a seguir cayendo, tengo pociones pero no me las tiro porque soy así de tonto. Estaba yo inmerso a la lucha, aquí me salgo un poco, digo, las pociones, las pociones, venga. Me tiro dos pociones para ir regenerando, aquí otra vez ya me coge, atención, un momento, una de la partida porque está muy mal de vida, te llame, estoy regular con la mitad de la vida, se va a morir, no se va a morir, niño, la matas, no, se muere, colega. Que no se muere, en serio, tío, en serio, en serio, que desesperación, tira aquí ya la ulti, ya, venga, en plan, locura, tal. Macho, no sabía qué más hacer, en serio, ya, ya es que estaba súper desesperado. Digo, vamos a hacer aquí un all-in y ya está, que sea lo que yo. Queda, ya está, la fuerza aquí contra todo, se tira las espinas, yo también tengo espinas, en cuanto que el cargo me hace activo, me tiro el hunduin y la voto contra la pared. Si no se muere, pues mira, ya está, se acaba la partida. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Consigo matarla en ese instante, ya por fin. Hunduin, espinas, empotrar, millón de fuego, el niño capa por ahí. Madre mía, en serio, es que solo faltaba que viniera Zeus y ya tirara un rayo a ver si se moría de una vez, porque es que era imposible. ¡Victoria! ¡Concultemos sobre esta noiza maestría día de la Liga Platino! Y madre mía, me quedo sin voz, espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.